Vamos a agregar más sistemas a nuestro array. Elevaremos los sistemas LARA previamente colgados hasta una altura tal que permita ubicar los nuevos sistemas que queremos añadir y en la misma orientación. Retiramos los pines frontales superiores del primer sistema ubicado en el carro de transporte. Bajamos las bielas frontales inferiores del último sistema colgado, retirando los pines. Las bielas frontales bajan sin ayuda y las fijaremos en la nueva posición con los mismos pines. Con cuidado bajamos el conjunto de sistemas colgados hasta que encajen las bielas frontales dentro del primer sistema LARA ubicado en el carro. Una vez encajadas, aseguramos ambas partes con los pines frontales previamente retirados. Empujamos hacia adelante los sistemas LARA del carro para conseguir que no se desplacen hacia atrás. Seguimos bajando los sistemas colgados hasta que podamos encajar la biela trasera e introducimos el pin para el ángulo deseado. Retiramos los pines del carro. Elevamos las cajas. Y bloqueamos con los segundos pines, siempre en la siguiente posición angular superior a la seleccionada con el primer pin y por el lado contrario. Por último, retiramos el carro de transporte.